Muele perra Ya voy Bienvenidos al Rincón Oscuro Hoy vamos a hablar de esa institución tan mágica y tan maravillosa que tanto cariño, comprensión y amor nos ha dado desde niños La familia La verdad que es que la familia puede ser muy perra Perra entre ellos mismos en sí o perra de cara a los demás Para hablar de familias raras que la lían a la gente, al forastero Vamos a empezar hablando de este tipo Edward Gane Plainfield, Wisconsin Resulta que era un tío muy peculiar, un simpaticón que ha inspirado en algunas películas Ed Gane Uno de los asesinos en serie más famosos de la historia En la década de los años 50 Y se encontraban en su casa multitud de trozos de ser humano De calaveras y de muebles hechos con huesos humanos Y hasta cinturones con pezones Se hacía cosas con vaginas Que era un tío agradable pero lo único que a veces parecía un poco raro Dice el amigo Un poco raro, ¿sabes? Un poco Un tío raro ya de por sí Con una madre ultracatólica maniática controladora Que cuando ésta muere pues él ¿Os suena de algo? Pues él pinza Y se dedica a profanar tumbas Y a hacerse prendas de vestir con piel humana ¿Y esto os suena? Se pone máscaras de piel humana Y hace muebles con huesos y demás Para fernar, ¿eh? ¿Y esto? Lo que sucedió fue verdad El bueno de Tube Hooper con cuatro duros Hizo este peliculón Que le lanzó al estrellato Que fue una Un todo un evento Antes y un después En el cine de terror Una película poco comprendida por algunos en su tiempo Y poco comprendida todavía hoy por unos cuantos Pero es un clásico Es una genialidad Es La matanza de Texas Realmente Tube Hooper se malogró un poco Y no ha llegado a ser nadie De hecho algunos ni le conoceréis Por culpa de Poltergeist Poltergeist no la hizo Spielberg Poltergeist se supone que la hizo Tube Hooper El problema fue Que a Spielberg pues Pues que la hizo Spielberg Oye tú Toma Venturitos Vete a tomar la Volvo Anda Ya me ocupo yo Fue algo así Poltergeist es Spielbergiana Cien por cien Algunos del equipo se chivaron Larga las Spielberg Larga las Spielberg Larga las Spielberg Entonces esto Provocó un rifirrafe Y se generó una tensión Que Por supuesto El que salió perdiendo de todo esto Fue Tube Hooper Y se fue un poco A la mierda La Matanza de Texas Tuve una serie de secuelas Que podéis ponerle a vuestro perro Cuando os vayáis de fiesta Si no queréis que el pobre Se sienta solo Bueno y aun con eso Seguro que el perro Se caga en la alfombra Para vengarse de vosotros Por ponerle semejante basura Como anécdota La Matanza de Texas La Nueva Generación Podéis ver a Matthew McConaughey Y Reneser Webber Ella haciendo de Screen Queen Y él haciendo de Psicopata Que se tira toda la peli así Un poco sobreactuado El muchacho Vamos que os podéis limpiar el culo Con todas estas pelis Pero en esta por lo menos Pues está la anécdota De que veis a estos dos Por supuesto La Matanza de Texas Contó con el remake Y lo mejor del remake De La Matanza de Texas Es esto Jessica Biel Pues hombre Por razones obvias Y él Lee Ernie El actor que hace de Serif Patriarca De esta familia de tarados Pues porque mola Y porque es un puto crack Seguramente lo recordaréis Haciendo de este teniente De la chaqueta metálica Que se empeñaba En subirle la autoestima Al recluta patoso ¿A tus padres les queda algún hijo vivo? Señor Sí, señor Seguro que están arrepentidos Eres tan feo Que podrías estar en un museo De arte moderno ¿Cómo te llamas gordo de mierda? Bueno Luego Lo mejor de todo Que luego el remake Tuvo precuela O sea Una precuela En un remake Hollywood Bien En la línea de madres posesivas Tipo psicosis A ver Entiéndeme Salvando las distancias Está Brain Death Tu madre se ha comido a mi perro Brain Death En VHS No se puede molar más que yo Esta maravilla Esta de festival gore Cachondísima Divertidísima Muy recomendable Que dirigió Peter Jackson Mucho antes De que se empezara A bañar en dinero Con el señor Los alillos Ah coño Es verdad Que sale una española Por cierto Diana Peñalvez Diana Peñalvez Vamos Ale Que es la coprotagonista Si la familia De la bandaza de Texas Es una banda de taraos De mucho cuidado Wes Craven Allá por los 70 Creó otra familia de taraos Las colinas tienen ojos Pero en este caso Son taraos Y mutantes A la vez Tienen todo Hay un missing ahí Yo soy de la opinión De que el remake Es muy superior A la original ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo me dices eso? El remake es de Alexandra Aja Este que destacó Por hacer alta tensión La madre de las películas Del Torture Porn Si bueno También es el de Piraña 3D Es básicamente Una guerra de familias También con este toque Sureño A la matanza de Texas De hecho También se desarrolla En Nuevo México La de Wes Craven Se puede ver Es un clásico Pero ha envejecido Un poco mal Así que os invito A que veáis la de Alexandra Aja Porque es la polla Es un perigolón Las han bajado Y ahí de venga Y divertida Creo que viven personas O algo En esas colinas ¿Hola? ¡Eh, amigo! ¡Eh! Cambiamos de tercio Ya no hablamos de familias Que putean a los demás Sino familias Que se putean entre sí Más de suspense Que de terror Es el buen hijo El hijabut Frodo Que se queda huérfano Y se va a vivir Con sus tíos Y resulta que Su primo Es un pedazo de cabrón Y resulta que es un Pequeñito psicópata Este psicópata Lo gracioso Que es Macaulay Culkin Nadie se imaginaba Por aquel entonces Que el que iba a triunfar Era el El sin salsa De Lillabut Y el pobre Macaulay Pues se iba a ir a A ponerse hasta el culo De todo Que cuando te das cuenta De que todo es posible Eres libre Podrías volar Nadie te alcanzará Nadie Mark Volar es fácil Estás loco Si 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 lo está Si Bueno seguramente Cuando hablamos de pelis De un elemento de la familia Que se vuelve contra el resto Todo el mundo pensará En El resplandor Bueno como anécdota Stephen King Se cagó en los muertos De Stanley Kubrick Porque si habéis visto la peli Habéis leído el libro Veréis que se lo pasa Por forro escrotal Stanley Stanley Pero que mierda Es esta Tal fue el cabrón De Stephen King Que se volcó En una adaptación Televisiva Del resplandor Bastante peor Son cuatro horas y pico De peli Vamos de hecho Es una miniserie Y sale Rebeca de Mornay Ahora pido respeto Porque lo que voy a contar A continuación Es una historia real Aunque claro Teniendo en cuenta El apellido De la familia Es que se apellaban De Feo Los de Feo Que está feo Meterse con ellos Porque se los cargan Está feo La historia real Los de Feo Se instalan Allá por el Por los 70 En el 112 De Ocean Avenue En Amityville Una familia feliz Numerosa Y una buena noche Pues el hijo mayor Ronald de Feo Les echa somníferos A todos en la cena Para por la noche Levantarse Y cepillárselos uno a uno A tiros de escopeta Sin que se despierten Más adelante Diría que es que Habría voces Que le decían Mátalos Mátalos Un poco recurrente Lo de las voces Por supuesto Aunque intentas caquearse Del asesinato Le cazan Porque el pobre hombre Era un inútil Y entonces Todo lo que contaban Eran más que gilipolleces Así que le cogen Hasta aquí La historia 100% real Bueno y ahora vamos Con una historia De fantasmas La casa pasa a ser Propiedad de George Cati Lutz Cuando George Cati Lutz Llegaron al 112 De Ocean Avenue En Amityville Pronto escucharon Ruidos Escucharon voces Lo peor de todo Es que la niña pequeña Decía hablar Con una amiga imaginaria Y todas las noches A las 3 de la madrugada La misma hora En la que De feo Mató a su familia El padre George Lutz Decía despertarse Sintiéndose extraño Los fenómenos Empezaron a tornar Violentos Tales así Que a los 28 días De estancia en la casa Tuvieron que huir Una mierda pa' ti Patrañas Alguien Listo Escribió un libro Basándose en las experiencias De los Lutz Se forraron Se hincharon a ir a programas El libro fue un bestseller Y por supuesto No tardó en salir La película Y tirando tirando De la manta Se descubrió Que el propio señor Lutz Había hecho un pacto Con el abogado De Ronald DeFeo Para alimentarse Semejante gilipollez Por supuesto Terror en Amityville Fue un triunfo Y empezaron a salir Secuelas Cada cual más mierda Incluso una en 3D Hasta llegar al 2003 Creo que fue 2004 Que apareció el remake La morada del miedo Lo logrado Que está el parecido De George Lutz Una cosa Es que es clavado Es que es él El George Lutz este Tenía un cuajo Coño Si es que los fantasmas No existen Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah